Ahora todo absolutamente parado. También, ¿cómo han aceptado esta noticia de ese aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020-2021 nuestros paralímpicos? Tenemos a Loida Zabala, la losareña, que ha estado nada menos en tres. Estuvo en Pekín, estuvo también en Londres y estuvo en Río de Janeiro 2016. ¿Ella qué ha tenido que hacer? Se ha montado un auténtico gimnasio de arriba a abajo en su casa y, por supuesto, que sigue entrenando duro para estar en sus cuartos Juegos Olímpicos, que serían Tokio 2021. Así nos muestra su gimnasio. Hola a todos los extremeños y extremeñas. Pues aquí estoy en mi gimnasio en casa, preparándome para los Juegos de Tokio. En mi caso no ha sido distinto a los anteriores Juegos, a los de Río, porque también me preparé aquí, así que no está siendo una cuarentena complicada. En mi caso la preparación es exactamente igual, puesto que se puede entrenar en casa. Pero sí que entiendo el aplazamiento de los Juegos de Tokio, puesto que hay deportes que no se pueden hacer con ningún tipo de maquinaria, como por ejemplo la natación. Así que esa desigualdad que habría entre países, sí que es cierto que si se puede igualar de alguna forma aplazándolo, pues sí me parece justo. Los deportistas tienen que ser solidarios y no solo pensar en nosotros, sino por el bien común y si además están bien por la salud, pues me parece perfecta la idea. Así que a seguir entrenando con la misma motivación que era para Tokio 2020, pues ahora para el año que viene. Ahí estaba Eloy de Zabala con ese gimnasio de fondo que tiene en su casa de Losar de la Vera. Familia, mañana seguimos a las 5 de la tarde, estamos de nuevo aquí para acompañaros durante estas 3 horas y media en la que compartimos con vosotros la vida de los extremeños. Es un placer, vamos a por la tercera semana, seguimos.